El año pasado han participado alrededor de 46.000 niños de las cuatro regiones. Nosotros tenemos dividido el mapa de Jujuy en la zona Puno, la zona Quebrada, la zona del Ramal y la zona de los Valles. En las distintas instancias, como decíamos recién, instancia local, regional, provincial, que bueno, se van distribuyendo por escuelas de todo el territorio provincial. ¿Cuánto es la duración de estos juegos? Y los juegos se lanzan hoy. Todo lo que queda de mayo y parte de junio es para la inscripción en las distintas disciplinas. Y en los primeros días de junio ya largaremos con alguna disciplina, que creo que la primera es el fútbol y el atletismo. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo se realizarán estos juegos? Y terminan allá por el mes de octubre, con las finales provinciales, a donde viene una delegación de niños de las cuatro zonas que yo te mencioné recién. A participar de esa instancia durante tres días acá en la ciudad de San Salvador. Y ahí terminaría todo lo que es deportivo, recreativo y cultural. Y después, bueno, lo turístico y el premio del viaje será en el mes de noviembre, que es la segunda semana de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!